Operarios de la Delegación Municipal de Jardines están llevando a cabo una intensa campaña de jardinería en todo el municipio. Estos días han actuado en la entrada a San Roque por Madre Vieja. Allí operarios municipales están procediendo a la limpieza y ornamentación de la zona. Los operarios están realizando una limpieza y desbroce de los márgenes de la carretera de entrada junto al Parque de la Madre Vieja, que también ha sido objeto de actuaciones en jardinería. Además se han instalado unas jardineras en la mediana de esta carretera de acceso que posee un peculiar sistema de riego, ya que las jardineras llevan incorporado el sistema de riego con un bidón de 25 litros que periódicamente rellenarán los servicios municipales. La actuación ha contado también con la poda de los árboles de la zona, así como el arreglo de todas las zonas ajardinadas y que entronca con las actuaciones realizadas en el camino del Almendral. Serván, que realizó una visita a los trabajos que se llevan a cabo en la vía, pide que los vecinos cuiden y respeten estos espacios de todos. Estamos en esta arteria, una de las arterias principales de San Roque, porque sabemos que San Roque tiene varias entradas y yo creo que esta es una de las más importantes, ya que tú mismo comentabas que igual te puedes ir para el camino del Almendral o bien puedes tirar para la barriada de La Paz o igual te puedes tirar también hacia el Pinar del Rey, en fin, que es una de las arterias muy importantes que veíamos que la tenemos que darle un cambio, darle un cambio, darle un cambio que vista también a los vecinos y vista también a los vecinos que nos visiten y yo creo que, bueno, este cambio que se le está haciendo es un cambio bastante acertado, ¿no? Con la mediana que se le han puesto unas 25 jardineras con sus plantas en las cuales con un sistema de riego muy especial que lleva su depósito de agua con 25 litros de agua y, bueno, creemos que también tiene un poco menos de mantenimiento también para ahorrarnos también ese poco personal que algunas veces también tenemos y que la planta también se conserve y que siga teniendo, siguiendo vida. Yo creo que, bueno, todavía no está terminada, estamos en el principio del arreglo de esta arteria principal, como bien decía, pero yo creo que cuando la tengamos terminada pues va a ser una de las arterias más bonitas que va a quedar aquí en el municipio de San Roque. Además de las plantas de temporada, los operarios municipales están realizando mejoras y embellecimiento en las zonas ajardinadas de cada una de las barriadas.